En un mundo con plazos perentorios, solo la agilidad y correcto manejo del proceso aseguran a las empresas del sector naviero y de agentes de carga la satisfacción plena de sus clientes. El Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional, Infotep, estará siempre dispuesto a refrendar las iniciativas que en ese sentido le sean presentadas. Los acuerdos de hoy son prueba fehaciente de ello. La firma de este convenio con el Instituto Nacional de Formación Técnico-Profesional permitirá que las empresas de este pujante sector puedan contar con el capital humano para sustentar sus servicios. La idea de que la población estudiantil tenga acceso a formarse y adquirir las habilidades técnicas y profesionales que demanda el sector impactará positivamente en la economía familiar y constituirá de una manera directa con la propuesta oficial de convertirse en un hub logístico regional. Infotep ha sido un ejemplo como institución técnico-profesional para la formación de miles de dominicanos en diferentes áreas que han traído una mejor perspectiva de futuro económico a los beneficiarios de los mismos. Al crear mejores recursos humanos, ha colaborado enormemente con el desarrollo del país. Nosotros estamos en contra deerecht. En la cazada de la política de la ciudad de Madrid, ha contado con el desarrollo del Estado de Buenos Aires, y nos aceitua DC.